Se trata solo de una banda de monos, eso es todo lo que somos, incluyéndome a mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tips & Tricks, el mejor velero del mundo, ¿no? ¿Cuál es el mejor velero del mundo? Bueno, ya viste quién está ahí, si lo conocéis, no hace falta que os diga nada, y si no lo conocéis, quedaros hasta el final, porque es una persona que tienes que conocer si te gusta la mar, es una persona que tienes que conocer si te gusta navegar, es una persona que abandonando una carrera, ganó la eternidad. ¡Arriba esos gaites!